¡Hola cocina! Existen innumerables recetas asiáticas a base de pollo, pero hagas lo que hagas, todo queda exquisito. Hoy te traigo la receta de pollo con almendras, que es todo un clásico de los restaurantes chinos y suele gustarle a todo el mundo. La mezcla de pollo, almendras, verdura y una salsa ligera pero sabrosa lo convierte en un plato increíble, además de fácil. ¡Vamos manos a la obra! Los ingredientes son... 50 gramos de cebolla y pimiento y 30 gramos de zanahoria, todo troceado. 300 gramos de pollo, también troceado. 40 gramos de almendras, que puede variar según tu gusto. Una pizca de sal Una pizca de caldo de pollo en grano 8 gramos de salsa de soja oscura Un chorrito de aceite Una pizca de pimienta blanca Y un poco de maicena Ahora los ingredientes para salpimentar Un poco de vino blanco Una pizca de pimienta blanca Una pizca de sal Y un poco de maicena Con todo listo, vamos con el procedimiento Primero salpimentamos el pollo Y echamos vino blanco Y maicena Removemos muy bien Tras eso echamos un chorrito de aceite a un wok a fuego medio Y añadimos el pollo para sofreírlo Vamos removiendo Y cuando veamos que ya ha cambiado de color Colamos y reservamos Dejando un poquito de aceite Echamos la cebolla La zanahoria El pimiento Y el pollo Tras eso diluimos la salsa de soja con agua Y la añadimos junto a la sal El caldo de pollo en grano Y la pimienta blanca Por último disolvemos la maicena con agua Y la añadimos poco a poco Hasta que veamos que la salsa espese Servimos y añadimos el toque final Dispersando las almendras por todo el plato Y aquí está Si te ha gustado déjanos un like Y suscríbete al canal Y nos vemos pronto Hasta el próximo vídeo